Breves estatales Una joven mujer fue asesinada la noche de este sábado por su propio esposo, quien habría sido detenido y se encuentra bajo la investigación por las autoridades ministeriales. Los hechos se registraron en las inmediaciones de la población de Quecholac, Puebla. La Secretaría de Salud del Estado de Veracruz suministró agua destilada en lugar de quimioterapia a niños con cáncer, reveló el gobernador del estado, Miguel Ángel Yunes. Los hechos, de acuerdo con el mandatario estatal, ocurrieron durante la administración de Javier Duarte de Ochoa, hoy prófugo de la justicia. Se realizó el cambio de mandos de la zona número 30 militar con sede en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, que estará a cargo del general Jorge Andrade Ramírez, así como de la quinta zona naval, con sede en el puerto de frontera Centla, con el vicealmirante Gregorio Martínez Núñez. Y finalmente dos cadáveres fueron encontrados en un paraje de San Lorenzo, Cacautepec, en la región Valles Centrales de Oaxaca. Para el punto crítico, Miguel Muñoz.